¿Cómo están, gente chévere? ¿Cómo están, mi gente linda de OVM Radio? Aquí estamos, una semana más, al pie del cañón, como dicen por allí, al pie de ustedes, al pie de de nuestra programación, y por supuesto, contentos porque Dios nos ha dado un día más de vida. Cada vez que pasa un día, pasa una hora, pasa todo lo que estamos viviendo, la verdad que nos debemos sentir súper agradecidos que Dios está con nosotros y en nosotros. Bienvenidos a esta edición de Un Día a la Vez, el lunes, veinticuatro de mayo para el año dos mil veintiuno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos medios días, a la hora que llegues a ver este video, que queda también en nuestra página, o los que lo ven en vivo y en directo a la medianoche, un poquito más adelante en la tarde, un poquito más atrás en el día, la hora pacífico, tenemos tres horas de diferencia con Miami, en Las Vegas, California, dos horas de diferencia conmigo aquí en Arkansas, yo tengo una hora menos que la Florida, así que bueno, cada uno se ubica en su reloj virtual y también en su reloj, obviamente, de su ciudad o país. Contentos también porque estamos en esta semana con doble jornada, tenemos este miércoles, no hay un día a la vez, sino tenemos historias de impacto, y estamos preparando pues un programa súper chévere, un programa que estoy seguro, segura va a ser de muchísima bendición y aporte, sobre todo el tema, el tema es muy fuerte, es un tema que sobre todo en esta época de COVID, de pandemia, pues ha tocado a muchas familias, hay muchos hogares que quedaron con un papá sin esposa, una esposa sin esposo, la pérdida de la pareja ha sido algo terrible, en otros casos, parejas han perdido, han perdido la vida juntos, hemos visto varios casos de esposos que se contagiaron de COVID y los dos se fueron con el señor, así que sus hijos, imagínense el dolor, han tenido que enterrar a papá y a mamá, en fin, pero este miércoles estaremos específicamente dedicando nuestro programa al tema de la viudez, nosotros trajimos dos invitadas, pero obviamente este tema cabe para hombres y cabe para mujeres, no encontré realmente un hombre que se animara viudo a darme su testimonio, pero las mujeres gracias a Dios siempre estamos dispuestas a compartir lo que Dios hace en nuestra vida y no quiere decir que los hombres no lo hacen, pero en el tema de la viudez, pues los hombres a veces no se sienten cómodos o están todavía superando esa pérdida, así que las dos invitadas son viudas, una lleva seis años que aunque han pasado seis años, parece que fue ayer en su corazón y la otra invitada lleva seis meses donde también a cada día está aprendiendo a superar la la pérdida de su esposo, las dos felizmente casadas con hombres maravillosos, matrimonios súper estables, servidores de Dios, cada uno de ellos trabajando fuerte para llevar el mensaje de la palabra de Dios a otras personas y bueno, como sucede en estos casos, la muerte en algunos casos repentina, en otros enfermedad, ya se puede de pronto sospechar que nuestra pareja va a morir, pero hay otros casos donde simplemente las cosas de un día para otro pueden cambiar, sea en un accidente, sea un suicidio, no sabemos, pero la verdad que el tema de la muerte siempre será un tema difícil de analizar, sabemos para los que somos creyentes que la muerte es incluso hay promesa detrás de la muerte porque tenemos la esperanza de que cuando nosotros también partamos vamos a poder encontrarnos allí en la eternidad de pronto con nuestros seres queridos, no? Pero eso se dice rápido y suena fácil, pero yo creo que a la hora de de la pérdida de un esposo, de una esposa no debe ser nada, nada fácil, así que no se pierdan el próximo miércoles a las cinco y treinta de la tarde a Iris Marrero, Iris Marrero, una mujer tremenda de Dios, una tremenda trabajadora, tuve la oportunidad de conocerla en Miami, ella hacía y sigue siendo parte, aparte de su empresa que tiene, sigue siendo parte de un ministerio, de una casa hogar allí en Miami que se llama His House, esa casa yo sé que muchos oyentes la conocen porque nosotros por años hemos trabajado la radio junto con ellos, llevando ropa, comida para los niños que están allí para ser adoptados y nuestra querida Iris es una persona que maneja estrategias para conseguir dinero y apoyar este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, ella perdió como les digo hace seis meses a su esposo Víctor, un hombre de Dios, un hombre también maravilloso, el amor de su vida como ella misma lo dice previo a esta entrevista y también tendremos a Norma Pinzón, Norma Pinzón no es casualidad el apellido, es mi hermana, mi hermana en sangre, quien estará también compartiendo como a ella la relación tan estrecha y profunda que tiene con Dios es lo que la ha mantenido de pie en estos seis años de haber muerto su esposo el pastor Fernando García, el pastor Fernando García muchos lo pueden conocer incluso porque él fue pastor en Casa sobre la Roca en Bogotá, en Armenia primero, después estuvo en Casa Roca Bogotá, luego fue trasladado a Casa Roca Miami donde conoció a mi hermana y bueno el señor los unió en feliz matrimonio, duraron 12 años de matrimonio, fundaron la iglesia Casa Roca en la ciudad de Orlando, llegando casi a mil miembros y cuando todo estaba en su mejor momento el pastor Fernando se enferma gravemente y muere, dejando por supuesto a mi hermana pues sin piso como ella lo dice porque obviamente cuando tú estás enamorado, estás en tu mejor momento de tu matrimonio, ministerio, trabajo y esa otra persona parte pues obviamente se mueve el piso y todos los cambios que esto produce entonces Normita nos estará contando su testimonio y cómo ella ha podido mantenerse en pie en estos seis años que han pasado de verdad súper súper rápido. Así que nada, no se pierdan nuestro programa el próximo miércoles 5 y 30 de la tarde por aquí por OVM Radio en esta misma aplicación página por donde estés conectado nos vas a encontrar. Hoy es lunes ya como lo dije 24 de mayo y quiero mandar muchos saludos a Araceli Orellana, Jackie y Liana Sotelo también está por acá conectado, Ednaldo Isidio desde Brasil, un abrazo también para ti, para nuestros amigos hermosos, Raúl y Nacho allí en Londres, Inglaterra, para nuestra emirita desde Grecia, la isla de Creta conectada, nuestra linda Barbie Rosso está conectada a nuestra linda Barbie desde Cape Coral allí en la Florida Central, qué bonito que es Cape Coral y bueno los que se van conectando les vamos a ir dando un saludito a medida que vayamos avanzando. Hoy, bueno primero déjame hablar de OVM rápidamente, OVM, Dinita Grajales, un abrazo, abrazos llenos de oxígeno, manda ella para nosotros y nosotros le mandamos muchos besos llenos de oxígeno y de amor también. Dinita Grajales estuvo con nosotras, con nosotros en el programa Historia de Impacto, se acuerdan, contándonos acerca de la hipertensión pulmonar y toda esta situación de de los de su testimonio precioso, precioso testimonio. Gracias Dinita por estar conectado y desde Bogotá, Colombia, un abrazo también para ti. Bueno, les quería decir rápidamente que OVM Radio es una emisora digital con audiencia global, estamos a través de ovmradio.com, estamos también bajo la aplicación de la radio, la cual tú puedes descargar gratuitamente tu teléfono o en tu tableta, la buscas como OVM Radio y la descargas gratis. ¿Para qué? Para que cuando tengas tu celular solamente buscas el icono o el loguito de OVM, le das click y ya la emisora empieza a sonar. No meterse a Google y buscar por acá, buscar por allá, sino ya vas directamente. Y también pues estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube como OVM Radio, la primera. Para que nos sigas, dale click a la campanita para que cada vez que estemos montando alguna información nueva, algún nuevo podcast o los programas que tenemos, te lleguen las notificaciones a ti también. Y seguirnos por acá por Facebook, que es donde siempre transmitimos también nuestros programas. Ya llegó el reto del día de Cabullita Girando, que la estamos honrando en estos últimos días de nuestro programa. Estamos utilizando su conocimiento, su enseñanza como parte de reflexión de nuestro programa, ya que vamos terminando esta edición de este programa. No queremos comenzar un nuevo libro porque quedaríamos en la mitad o empezados, así que decidimos utilizar mejor las reflexiones que trae Cabullita, que han sido de muchísima, muchísima bendición. Vamos directamente a la palabra que dice Juan 14. Juan 14.1 dice lo siguiente, y es cuando Jesús consuela a los discípulos y les dice lo siguiente, no se angustien. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy quizás escuchar de parte de Dios esa frase? No se angustien y confíen también en mí. O sea que son dos recomendaciones que suenan más o menos sencillas, pero yo entiendo que cuando estamos en problemas, en tribulaciones, en pasando estos revolus de la vida, es difícil ponerlo en práctica, pero lo vamos a volver a repetir con confianza. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Es lo que dice la palabra cuando Jesús consuela a sus discípulos, porque los discípulos eran como nosotros, seres humanos, con sus debilidades, sus dudas, me imagino con sus momentos de estar súper entregados y confiados, y en otros momentos súper dudosos y temerosos. A veces dudaban del poder de Dios, a veces dudaban del poder de Jesús, a veces le tocaba a Jesús decirles, oigan, soy yo, no se asusten, o les ponía retos y pruebas donde ellos decían, wow, será o no será, y si nos toca a nosotros en esta época, quizás no está Jesús aquí abriendo el Mar Rojo, ni nos está pasando por el desierto, literal, como pasó el pueblo de Israel, o no nos está cayendo maná del cielo, pero Dios está haciendo los mismos milagros, nos está cuidando, en qué comemos, en qué vestimos, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra salud, así que Dios sigue siendo ese mismo Jesús que consoló a los apóstoles, hoy nos consuela a nosotros aquí en esta tierra. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, es lo que dice la palabra hermosa en este día. Vamos a orar, una oración pequeña, y luego vamos a continuar con nuestra reflexión que ya está aquí a cargo de nuestra cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Mandamos un saludo a todos los colombianos que están conectados a esta obra, estamos orando también por ustedes, por nuestro país, y por todas las cosas que están pasando. De hecho, en un ratito voy a contarles acerca de una convocatoria, un ayuno y oración por dos países muy importantes, Israel, y también por nuestra querida Colombia allí en Sudamérica. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este nuevo día, por la oportunidad que me brindas de orar, de estar conectada aquí a través de OM Radio con nuestro programa Un Día a la Vez. Gracias por estar con nosotros y en nosotros. Te agradecemos muchísimo todas las personas que pueden estar llegando en este momento a la sintonía. Padre, tú conoces sus vidas, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus alegrías, sus tristezas, sus frustraciones, sus anhelos, y Señor, yo sé que no hay nada oculto para ti entre ellos y tú, entre nosotros y tú, porque tú nos conoces desde la creación, desde que nos hiciste allí en el vientre de nuestra madre, ya conocías nuestro nombre y ya sabías todo acerca de nosotros. Así que te damos gracias, papito Dios, porque eres un padre maravilloso, un padre bondadoso, un padre que se preocupa por nuestras necesidades, que suple nuestras necesidades, que nos ayuda a través de la palabra a seguir confiando, y te agradecemos muchísimo la palabra que diste hoy, donde dicen que no tengamos temor y que sigamos confiando en ti. Gracias, padre, porque seguramente más de una persona necesitaba escuchar hoy esta palabra que tú nos acabas de dar a través del manual de instrucciones. Siempre necesitamos tener presente que tú estás con nosotros y que tú cuidas de nosotros y que no debemos tener miedo. Muchísimas gracias. Palabra muy apropiada en estos tiempos difíciles de pandemia, tiempos donde hay mucha gente todavía en cuarentena, Señor, en Argentina, en Colombia, Señor, lugares que se han tenido que cerrar de nuevo y volver a empezar todo este orden para quitar un poco el tema del contagio, Señor, de bajarlo, por lo menos, de disminuir esa curva que es tan preocupante y que ha dejado a tantas personas, Señor, incluso sin una cama, en un hospital, sin un tanque de oxígeno. Gente que se ha muerto en las puertas del hospital, en los pasillos de los hospitales, en la casa, porque nunca nadie lo recogió, nunca pudo llegar una ambulancia, porque no existe ni siquiera la posibilidad de llamar una ambulancia. Señor, nosotros hablamos porque tenemos un celular y porque tenemos aquí las comodidades, pero ¿cuánta gente con COVID habrá muerto sin que nadie le haya podido ayudar, sin que nadie le haya podido asistir? Quizás murieron allí sin oxígeno, sin que nadie estuviera a su lado. Hoy bendecimos a todas las personas que están enfermitas, a todos los pacientes de COVID, seguimos orando por ellos. Seguimos clamando, mi Señor, que estas vacunas que están sacando para nuestros jóvenes, Señor, las las estudien bien. No queremos oír que ahora estas vacunas para los jóvenes les están inflamando el corazón. No queremos oír eso porque no queremos exponer a nuestras criaturas a que tengan, Señor, algunas resultados después de esas vacunas. Oramos por esos efectos secundarios, oramos para que las personas que están a cargo de estudiar estas vacunas en el planeta lo hagan con mucha, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, ya que hay vidas de por medio. Somos muchas personas las que estamos recibiendo las vacunas y lo que menos queremos es estar sanos, vacunarnos y después tener una condición que quién sabe cómo la vamos a poder mejorar. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos en todo este caminar, en este peregrinaje que nos ha tocado tan difícil, mi Señor, porque ha afectado al planeta completo, la economía, la salud, la familia. Señor, todo está en este momento afectado. Hasta la gente se ha vuelto más violenta ahora que muchos han salido, que han quitado las mascarillas y ciertas restricciones. Vimos un tiroteo terrible acá en Estados Unidos en una fiesta de 200 personas. Estamos viendo que la gente se está desbordando, Señor, en libertad, en volver a una normalidad que no termina de ser normal porque todavía hay pandemia, todavía el COVID mata a la gente, todavía las personas se pueden poner muy graves. Señor, danos sabiduría, dale sabiduría a los médicos, dale sabiduría, Señor, a los presidentes, que esto no se vuelva politiquería, Señor, sino que realmente surja la parte humana que a veces parece tan escondida, Señor, porque los partidos políticos quieren jugar precisamente sus cartas haciéndose importantes y llevándose el aplauso, Señor, a costa de la salud de las personas y de la vida de la gente, Señor. Ten misericordia y pon en su lugar a todos esos líderes que han querido sabotear las vacunas, a todos esos líderes que han manipulado todo esto que ha estado pasando con la pandemia, Señor, y ponos en su lugar para que haya respeto, haya igualdad y podamos salir adelante. Si el pueblo no se une, va a ser muy difícil lograr la salida de esta pandemia. Necesitamos orar juntos, necesitamos cuidarnos juntos, necesitamos sanarnos juntos, Señor, danos conciencia y sabiduría, especialmente a gente rebelde que anda por allí haciendo de las suyas, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Seguimos orando por nuestros niños, por nuestros jóvenes, oramos por nuestros viejitos, oramos por toda nuestra familia, Señor, donde quiera que se encuentren, bendícelos grandemente, te lo pedimos de todo corazón. Y queremos abrir esta cadena de oración orando por todos los doctores, enfermeras, todo el equipo médico que trabaja en hospitales, clínicas, ambulancias, Señor, bendícelos grandemente y protégelos de cualquier infección. Oramos por todos los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis. En esta semana, Señor, que están en tratamientos, ayúdalos. Oramos también por todos los que están en terapia ocupacional, terapia física, terapia de habla, después del COVID, después de accidentes, después de cirugías, bendícelos grandemente. Y oramos también, Señor, por todas las personas que están en tratamiento de cáncer y de otro tipo de enfermedades, Señor, que no les permiten tener una vida regular. Tienen que luchar con esas condiciones, Señor, ayúdalos. Te lo pedimos de todo corazón. Seguimos orando por todas las personas que están en la cárcel. Todos los días en este programa oramos por los presos, porque sabemos que allí en las cárceles hay mucha gente inocente que está pagando una culpa que no tienen, Señor. Oramos por los que son culpables para que alguien hoy les hable de ti y puedan encontrar la mayor libertad que es tenerte en sus corazones. Y, Señor, seguimos orando por toda nuestra familia, nuestros hijos, nietos, bisnietos, parejas. Señor, oramos por todas las mujeres embarazadas. Protégelas de COVID. Te lo pedimos con todo el corazón. Hoy tenemos nuevamente un caso de una muchacha, Milagros, en Argentina, con ocho meses de embarazo y tiene COVID. Parece que esos ocho meses de embarazo no es casualidad. Aparentemente, en las mujeres embarazadas es un riesgo grande. Oramos por Milagros y su bebé para que tú lo protejas de todo peligro. Y a todas las mujeres embarazadas, protégeles sus bebecitos y su salud. Seguimos orando, Señor, por Marta Jaime, que tiene COVID. Oramos por Susana Vicente, por Diego, también por Matías y Emma que tienen COVID. Por Normis, Señor, y su pie que no termina de sanar esa herida. Mi hermanita ha tenido una recuperación larga después de su accidente de su pie. Señor, no se recupera totalmente. Oramos por su sanidad total y absoluta. También estoy orando por Rosy, su salud. Por su hijo Michael, Señor, para que tú le des la voluntad para salir de las drogas y de las calles de Miami. Vuelva a su hogar. Vuelva a vivir como un joven, como fue criado, Señor, decentemente y bajo los principios tuyos, Padre. Rescata de las drogas y de la calle a Michael. Dale voluntad, Señor, para que él pueda salir de esas drogas que lo tienen atrapado ya por más de cinco años en las calles de Miami. Oramos por Sarita Díaz, Señor, este luto que le entristece su alma, perdió a su hija y se quedó a cargo de su nietecito. Bendícele, Señor, allá en Nueva York. Te lo pedimos de todo corazón. Seguimos orando por María Laura, que esta semana nace Mateo. Después de ella haber superado neumonía a causa del COVID, Mateo se salvó y su mami también. Gloria a ti, mi Señor. Gracias por ese verdadero milagro. Oramos por María Victoria, Señor, que se prepara para una cirugía mayor esta semana. Permite que nada retroceda esa cirugía, que nada se complique y que finalmente logren sacarle y removerle ese tumor que la tiene en este momento ya casi un mes y medio en una clínica allí en Bogotá. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Quiero presentarte también a Iris Marrero y a Norma Pinzón. Ellas son viudas y estarán hablando de este tema el próximo miércoles en nuestro programa. Señor, sabemos que tanto Iris como Norma están pasando momentos difíciles. Señor, el ser viuda debe ser un proceso muy complicado y te pedimos, Padre, que tú la sigas levantando, sosteniendo, ayudando, animando y sobre todo fortaleciéndolas espiritualmente. Te lo pedimos de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Yo sé que por acá hay más de una viuda, más de un viudo, así que si me quieren dar ese testimonio por acá, yo sé que en mi erimita, digna, erimita, es que se me complica el segundo nombre. Yo voy a decir digna mejor. Dignita, yo sé que digna es viuda, quedó viuda y está allá en Grecia. Pero ¿quién más es viudo aquí? Levante su manito y me dejan saber, porfis. Por acá está Marielita Plata, que dice, Claudita, buenas tardes. Qué bendición escucharte, te quiero mucho. Un abrazo, Marielita, hasta la ciudad de Orlando. Como diría nuestra otra oyente, Susana, ya desde, Sandra Susana, desde Orlando. Un Disney abrazo te mando hoy. Claudita, tocaya, un abrazo para ti. Hasta Bogotá, Colombia. Gracias por estar aquí con nosotros. También Silvia, Altamirano, Dilcia Estrada. Y bueno, tenemos varias gente que está conectándose hasta ahora, desde Brasil, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Puerto Rico. Tenemos gente desde Argentina. Tenemos gente en este momento en Inglaterra. Juan Andrés, Juan Andrés y Andrés. Juan Andrés Gaitán y Andrés Mora. ¿Desde dónde están ustedes dos conectados? Por favor, pásenme aquí un datico, escriban acá en el chat, para mandarles un saludo hasta su ciudad, por favor. Háganme ese enorme favor, ya que están conectados acá. Por acá Cabullita dice, saludos para Normita, que se mejore pronto. Gracias, gracias, gracias. Mi hermanita, ha pasado un tiempo bastante complicado, ¿no? Déjenme hacer un paréntesis. Porque justo cuando muere mi papá, al otro día, en la madrugada, después de la muerte, mi papá y mi hermana, en su casa, allá en Orlando, se levanta al baño. Y sin darse cuenta, o me imagino medio dormida, como muchos nos levantamos, pisó la alfombra, un tapetico que ella tenía en el baño, que es muy común en nosotras, las mujeres, poner tapetes por toda la casa, que son súper peligrosos a la hora de la verdad. La decoran, pero a la misma vez, es un arma súper peligrosa. Y mi hermanita pisa esta alfombra, se cae al piso, y para apoyarse, no caerse en la cara, pone su mano. En la caída, se fractura su mano. Después del funeral de mi papi, le operan la mano, le ponen tornillos, metales, etc. Empieza su peregrinaje de terapias, de sanación y de incomodidad, porque ustedes saben, una partida de manos, cirugía, etc. Y con tan mala suerte, que al poco tiempo, ya de haberse estado recuperando, casi saliendo de la cirugía de la mano, va un día a la iglesia con mi mamá. En este tiempo de pandemia, visitaron una iglesia, cuando llegaron, las luces estaban apagadas. Ojo, para que todos aprendamos de las cosas que nos pasan a otros. Estaban las luces apagadas, esto es muy común en las iglesias cristianas, cuando están en la alabanza, en la adoración, bajan las luces, como para poner un ambiente más así, bonito. Y mi hermana entra por una puerta diferente a esa iglesia, y con las luces apagadas, va con mi mami. Mi mami viene unos pasos atrás de ella, no ve, no hay un letrero, no hay nadie que le diga, cuida con las escaleras. Y mi hermana no ve esas escaleras y se cae por esas escaleras, que son cortas. Pero al dar un paso, con toda la fuerza que uno camina, ese paso se fue en falso, cae al piso, y para tan mala suerte, se parte lo que nosotros llamamos el metal... Ay, no quiero cambiar el nombre, pero es como la parte aquí atrás del talón, operada, otra vez tornillos, otra vez todas estas cosas. Ya han pasado casi siete meses, y uno de los puntos de la cirugía no le ha cerrado. Ese punto, el talón, gracias Marielita, no le ha cerrado. Le sigue saliendo agua sangre, agua pus, ha ido el cirujano, el cirujano no, que todo bien, que todo normal. La última visita al cirujano, la semana pasada, el cirujano le dice, no, si ya no necesita más terapia, la voy a remitir a un especialista en heridas. Entonces mi hermana anda obviamente muy frustrada, porque imagínate tú recuperándose de una mano, ahora un pie, y el pie en medio de una terapia que no le termina de dar resultado, porque el pie está enfermo, está con una herida abierta. Entonces ahora tienen que descartar que de pronto el cuerpo esté rechazando alguno de esos metales que ponen. Si es eso, pues imagínate, tocaría abrir, sacar el metal para que ya pueda cicatrizar, lo que requeriría otra cirugía. Entonces es tenaz, porque mi hermana vive sola, damos gracias a Dios que mi mami está aquí, que es como un ángel que siempre ha estado en las buenas y en las malas con nosotras, y mi mami lleva un año y pico acá, nos ha tocado pedirle dos extensiones, primero por la pandemia, después la cirugía de mi hermana. O sea que mi hermana ha estado, gracias a Dios, acompañada por mi mamá, que se tiene que ir a Colombia, porque ya se le vence la segunda, la segunda, ¿cómo se llama?, ampliación de la visa, extensión, y entonces viene este caos de familia, porque tú vives por allá solo, en una casa sola, yo estoy en otro estado. En fin, historia larga, corta, súmale a esto, subiudez, que obviamente para uno de mujer solo en la casa no es fácil. Cuando uno tiene el esposo, cuando uno tiene un compañero, pues el del martillo, el que le pone a uno, que se funde una luz, pero cuando una mujer está sola le toca, no que no lo puedan hacer, pero obviamente se presta para accidentes y este tipo de cosas. Cerramos este tema, se las encargo en sus oraciones, mi hermana se llama Norma, ella la van a conocer el próximo miércoles, que estará en Historias de Impacto, compartiendo la otra parte de su testimonio, obviamente que es el tema de cómo ha tratado y superado la viudez, que uno dice superar, pero a la larga, pues el dolor, la ausencia sigue ahí, aunque hay otras viudas que siendo viudas se recuperaron y ya están casadas nuevamente, o viudos que duraron muy poco solitos y ya están casados otra vez y todo fine, como decían por ahí en una novela, todo fine, pero bueno, eso sí, como digo yo, es al gusto del consumidor, a mí se me muere Arisa y yo ya lo he dicho públicamente, yo no me vuelvo a casar más nunca, o sea, ya para mí tres matrimonios ha sido suficiente, como para meterme en una cuarta faena, no, por favor, yo me quedaría feliz sirviendo a mis hijas, a mi Dios y trabajando en lo que me encanta hacer, pero bueno, eso son habladas, ¿no? Uno habla y uno no sabe los planes que Dios tiene, pero bueno, rápidamente vamos a hablar ahora de esta bellísima historia que nos trae Cabullita desde Bogotá, Colombia, dice, ayer estaba dando un paseo por el bosque de mi casa y no es un cuento infantil, literal, Cabullita vive en medio de un bosque, el edificio de ella está en un bosque, hace un frío en ese apartamento, eso sí me acuerdo perfectamente, divino el bosque, pero hace un frío, dice, en esta época del año todo está precioso, todo está muy verde, y paseando me llamó la atención un árbol, estaba inclinado hacia la izquierda, y esa inclinación era muy pronunciada, le sostenían sus raíces, me fijé y vi que el problema estaba en las ramas, todas estaban inclinadas hacia la izquierda, solo una salía hacia la derecha, y hacia arriba no despuntaba ninguna, el peso de las ramas estaba descompensando, y esto había provocado la inclinación del tronco. San Pablo, o el apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Si el Señor nos ha regalado estas tres dimensiones, es para que las cuidemos. Si sobrecargamos una parte más que las otras, el resultado será lo que le pasó al árbol. ¿Cuántas veces damos importancia al cuerpo y descuidamos el espíritu o el alma, pensando que todo es terrenal y que la vida solo está en el cuerpo? Otras veces puede ocurrir que solo queramos cuidar el alma o el espíritu, queriendo vivir solo de ello. Jesús nos muestra el camino equilibrado para poder crecer sanos. Vemos como Él, en su vida, tenía totalmente integrado su espíritu, su alma y su cuerpo. El Señor quiere que crezcamos fuertes, rectos y equilibrados. Jesús nos dice que vendrán los pájaros y anidarán en sus ramas. Para ser felices necesitamos toda nuestra persona al servicio del Señor, con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque en Él encontramos la fuerza y equilibrio para crecer rectos. ¡Wow! El reto del amor es pararte a orar un rato y mira tu vida. ¿Cómo la tienes? ¿Hacia dónde está inclinada? ¿Qué necesitas para seguir creciendo sano? ¡Vive de Cristo! ¡Wow! Ahí está mi cabullita pintada. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué enseñanza tan profunda, cabullis! Definitivamente el Señor te inspira de una manera que me dejas ¡Wow! 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 Porque la verdad que son ejemplos tan que los vemos a diario. Si nos fijamos cuántos árboles, hay una canción que dice que un árbol que nace torcido jamás sus ramas endereza. Pero esa es una canción hiper contra mundana. Perdón la expresión. Porque si un árbol nace torcido, Dios tiene el poder para enderezarlo. Ese dicho de esa canción que jamás sus ramas o que jamás su tronco endereza es lo más falso que yo he escuchado. Eso es lo más falso que yo he escuchado. Esa canción obviamente habla de otras cosas. Pero ahora que me acuerdo de eso, de esa canción que es tan popular, pues me viene a mi memoria que es todo lo contrario a lo que dice la canción. La persona puede nacer o podemos nacer con inclinaciones. Podemos estar torcidos, habernos equivocado de camino. Nuestras ramas están totalmente puestas hacia un lado o hacia el otro equivocadamente. Pero si nosotros estamos dispuestos, si nuestra alma está dispuesta, nuestro ser está dispuesto a que Dios nos enderece, dice la palabra, y escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, Dios, primero que todo, no hay nada imposible para Dios. Nada. O sea que cuando uno dice nada, es nada. Ponle el nombre que tú quieras a lo que esté torcido. Nada es imposible para Dios. Si tú tienes la voluntad y tú tienes las ganas, Dios puede enderezar tu vida. Sacarte de ese camino chueco en que estás. Sacarte de esa vida equivocada que has tomado. Sacarte de esas inclinaciones que a veces tenemos. Esas inclinaciones pueden ser de todo tipo. Sexuales. Pueden ser tipo humanas. Pueden ser tipo físicas. Pueden ser espirituales. Nosotros mismos nos hemos encargado también de ponerle peso, un peso más a esas ramas que tenemos. Así que, bueno, todos somos testigos que Dios, en su infinito poder, tiene un trabajo magistral. Y Dios es experto precisamente en tomar esas ramas, en cortarlas, en peluquearlas, como dicen, y darle una nueva vida a esa persona y una nueva oportunidad. Así que me encantó el reto del día. Es párate a orar por un rato y mira tu vida. Claudita, mira tu vida también. Bien, porque yo no lo hablo para ustedes, yo lo hablo para mí. Todos tenemos algo chueco en nuestra vida. Todos tenemos una rama que se ha ido hacia un lado. Puede ser la pornografía, puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser un desorden, puede ser una debilidad, puede ser un pecado. Todos tenemos cola de paja. O sea que nadie puede decir, ah, es que fulanito, uy, sí, no, 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 es que ese sí está torcido. No, todos tenemos rabo de paja, por eso dicen, rabo de paja no se puede acercar a la candela porque se quema. Nadie puede tirar una piedra porque, ¿quién es libre para tirar una piedra aquí? Todos tenemos nuestras ramas a veces torcidas, pero somos testimonio más de uno. Y aquí conectados en este programa, somos testimonio más de uno que Dios sí endereza caminos. Dios dice en su palabra, en otra porción, escúchenme lo que dice el Señor, en otra porción, que me encanta, me encanta, porque dice que Él abre caminos en los desiertos. A ver, entonces una persona si se queda pensando, no, pues yo ya estoy en el desierto, aquí puro cactus, puro alacranes y todo lo que hay en el hábitat del desierto, pero Dios dice que Él abre camino en el desierto y ríos, manantiales en el desierto. Entonces no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Y esa canción de que árbol que nace torcido jamás su tallo endereza o su rama endereza, más falso, imposible. Eso no es verdad, no lo crean, no lo crean, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Así que Cabullis, me encantó tu reto para los que acaban de llegar, que se lo perdieron, pues no lo vamos a volver a leer, pero sí, Cabullita ya lo compartió aquí en el chat. Así que pueden buscarlo acá en el chat, róbenselo, cópienlo y publiquenlo en sus redes sociales y por favor denle crédito a Cabullita porque Cabullita escribe espectacular. Cabullita, quedas contratada asesora de esta escritora. No, mentiras, tú sabes que muchos autores contratan gente que les escriba. Ah, ¿qué tal? No, yo sí, no, yo aquí a mi paso voy escribiendo, pero Cabullita sí, de verdad, que vamos a imprimir todos esos retos porque son espectaculares. O sea, ¿quién se pone a mirar un árbol y de ese árbol sacarle una enseñanza? Cabullita, Cabullita le ha sacado a todo una enseñanza. Bien, me encantó, felicitaciones. Muy lindo el reto, aquí te están aplaudiendo varios, todo el mundo está diciendo, bravo Cabullita, bravo Cabullita, muy lindo, muy lindo. Ya el reloj marca las seis de la tarde con ocho minutos, seis con ocho. Al comienzo del programa les estaba diciendo que tenemos que seguir unidos por dos países, por todo el mundo, obviamente. Todo el planeta necesita oración, pero está viniendo una convocatoria para un ayuno mundial y oración por Israel y por Colombia. Yo sé que todos los países tienen problemas, lo repito, yo no me inventé este ayuno y oración, yo solamente estoy siendo portavoz de lo que me llegó, pero la invitación es unirnos a una cadena mundial. El próximo 27 y 28 de mayo, unidos como un solo hombre, repitamos la historia de Jonás. El Espíritu Santo intercede con gemidos indisibles para cambiar la historia. Ya que Cabullita está hablando de cambios, de que esas ramas pueden ser enderezadas en el nombre de Jesús, Dios, si nos unimos en un mismo sentir, en un mismo clamor, en un mismo espíritu, puede hacer milagros enormes en nuestros países. Y esta convocatoria es un ayuno mundial y oración por Israel y por Colombia. No sé quién lo originó, esto ha estado dando las vueltas por todas las redes sociales, yo simplemente, mi hermana me lo pasó, yo lo comparto y ustedes cópienlo y llévenselo para que el punto es que el 27 y 28, en algún momento de nuestro día, digamos, hoy es el día para orar por Israel, hoy es el día para orar por Colombia, todo lo que está viviendo Colombia, van más de 30 y cuantos muertos, Cabullita, periodista allá de Bogotá, infórmame, muchísimos muertos, heridos, desorden, ha estado un desastre, nuestra pobre Colombia, muy triste, así que hay que seguir orando por nuestros hermosos países y ahora pues por esta bonita, bonita oportunidad. Voy a dar una información comunitaria rapidita, información comunitaria rapidita, porque obviamente ese es mi fuerte, servir a la comunidad y es, ya lo había dicho en el programa, acá en este programa anteriormente, y es que el gobierno, en todos los Estados Unidos, no es solamente para Miami, están ayudando económicamente, escuchen bien, a personas que perdieron seres queridos en medio de la pandemia, si tú perdiste a un ser querido en la pandemia por COVID-19, tú puedes llegar incluso a recibir hasta 9 mil dólares para ese funeral que tuviste que cubrir de tu bolsillo. Esto es una atención que está haciendo el gobierno a través de una organización que se conoce como FIMA o FEMA en español, las familias que perdieron sus seres queridos a causa del COVID-19 el año pasado, pronto podrán solicitar el reembolso de sus gastos funerarios a través de este nuevo programa de asistencia federal. El programa va a proporcionar, como les digo, hasta 9 mil dólares y las personas que perdieron varios miembros de la familia por COVID-19 serán elegibles para solicitar hasta 35 mil dólares. Hay familias, y lo hemos escuchado acá en las noticias, en la tele, que han perdido 5 y 6 seres queridos, todos con el COVID-19. Estaba hablando esta mañana que en el programa de Susos Show, que es un programa, bueno, no se fue en Susos Show, fue en otro programa, bueno, no me acuerdo el nombre, salió un cantante colombiano que se llama Iván, que tenía una banda que se llamaba Iván y las Bambán, y él perdió a su papá y a su mamá por COVID. Fue la muerte de los dos, entonces lo hablo como un ejemplo, pero sabemos que acá también en Estados Unidos muchas familias han perdido 4, 5, 6 miembros de una sola familia, imagínate el gasto, el quiebre para esas familias, y si no tenían programados un seguro de vida, un seguro de gastos finales, pues de dónde creen que sale toda esa plata del bolsillo de la misma familia. Así que, por favor, si vives en Estados Unidos, si conoces a alguien que está pasando esta situación que perdió uno o varios seres queridos con el COVID-19 desde el año pasado, se deben comunicar, porque ya están recibiendo las solicitudes, pueden entrar a www.fema.gov, en español lo puedes escribir www.fema.gov, ese gov en Estados Unidos la abreviación es con v corta, gov, slash, o rayita torcida, coronavirus, slash, rayita torcida, funeral, tienes que colocarlo así cuando entres por internet para que puedas llegar directamente a la aplicación y llenar todo. Seguramente te van a poner a comprobar que es verdad que has perdido estos seres queridos, seguramente los papeles que te dan después de muerte a una persona, etcétera. Así que, y hay un teléfono que lo voy a dar, por favor, para que lo escriban. Voy a dictarlo ahora mismo. 1-844-684-6633, 1-844-684-6333, puedes llamar, decir que escuchaste esto en la radio, que tú tienes una persona que murió de COVID y quieres un reembolso. Si son varios miembros de la familia, hasta 35 mil dólares. Si es una sola persona, 9 mil por funeral. Así que, bueno, dicho esto, creo que es muy importante que lo puedan tener en cuenta y damos gracias a Dios que estamos en un país realmente generoso. Estados Unidos, en medio de la pandemia, ha sido un país generoso. No sé por qué gente habla mal de Estados Unidos. Uno no puede hablar mal de un país por un presidente o por un mal alcalde o por un mal político, porque los políticos son malos. O sea, si uno se pone a contar con los dedos de las manos a los políticos buenos, les sobran dedos. Porque por lo general salen con unas cosas terribles. Entonces, nosotros no podemos odiar a Estados Unidos. O como la gente ahorita está atacando a los judíos, ahorita en el fin de semana que acabamos de terminar, tomando a los judíos, quemándolos los templos, echándoles piedra, dándoles golpiza solamente porque están enojados con lo que pasó con los palestinos allá en Israel o como pasó con los chinos que les estaban haciendo bullying y golpeándolos en las calles para que por favor, porque trajeron el virus desde la China y así ha pasado con la situación de los morenos, etcétera. Entonces, es un llamado a que por favor tomemos conciencia de esta situación que estamos viviendo y lo tomemos en serio, lo tomemos en serio. Cambiando el tema, cambiando un poquito el tema, un nuevo tiroteo, mejor dicho, hubo varios tiroteos este fin de semana. Es una tristeza lo que está viviendo Estados Unidos. Por eso la convocatoria, como lo dije antes, no solamente por Colombia, Israel, Estados Unidos, nuestros países de Centroamérica con todo este rollo migratorio que está pasando, es terrible la necesidad, la gente en las carpas, la gente en las calles, la gente en las fronteras con Venezuela, en las fronteras en España, en las fronteras con Estados Unidos. O sea, la vida está durísima. Tenemos que darle gracias a Dios que tú y yo tenemos un techo, tenemos comida, tenemos vestido, tenemos aire acondicionado, calefacción si estás en un lugar frío. La verdad que tenemos que ser agradecidos con Dios porque hay gente que la está pasando muy, muy mal, muy mal. Así que esto es terrible y seguir apoyando nosotros a la gente de Israel, obviamente es nuestro deber. La Biblia misma nos invita a orar por la paz en Israel y no tienes que vengarte de los, y son los jóvenes más que todo que los muestran en los videos pegándole a los judíos, lastimándolos como si fuera problema de los que viven acá en Estados Unidos lo que está pasando, el conflicto que lleva años. Eso está escrito en la Biblia de hace años y no va a terminar. Esta guerra ahorita hay un cese al fuego, pero bíblicamente está programado para que siga hasta que vuelva Jesús. Entonces, de verdad que conciencia, por favor, a nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que educarlos. Son esos jóvenes que no se ubican y salen a las calles, son los que rompen, destrozan, pelean y, bueno, hacen de todo. Y el tiroteo que sucedió, sucedió en una fiesta en New Jersey. Imagínate tú en plena pandemia una fiesta de 200 personas. O sea, primero uno, mira uno esta parte de una fiesta de 200 personas en una pandemia como si ya hubiera pasado la pandemia. O sea, hagamos lo que queramos que ya no hay ningún peligro. Eso por un lado. Y por el otro, las personas con problemas mentales siguen armadas. Estas personas, miren, el tiroteo que hablamos hace dos semanas en una fiesta que murieron varios fue un ex esposo celoso. Ah, llegó celoso, llegó armado, a ver, mató a la mujer por la cual estaba celoso y a los que se encontró en el camino. Entonces, hay un problema grave sucediendo aquí y esta gente que tiene problemas mentales siguen sin tener ningún tipo de tratamiento y aparte de eso tienen acceso a las armas. Y en este caso volvió la historia a repetirse, vuelve la historia a repetirse. Las víctimas son un hombre de 30 años, una mujer de 25, de acuerdo con la policía había de por lo menos 100 a 200 personas en la fiesta. Gracias a Dios para hacer una fiesta tan grande hubo dos muertos, pero si no hubiera sido una masacre terrible, pero por lo menos 12 heridos hubo en este tiroteo y es una enorme, enorme tristeza. También nos estamos uniendo a una tragedia que sucedió en Italia. Imagínense ustedes los países poco a poco están tratando de retomar el turismo, poco a poco haciendo, como decimos en mi país, de tripas corazón para poder empezar a generar ingresos y este telesférico que se desplomó a una altura impresionante desde una de las partes más altas del lugar turístico había sido hace poco renovado. Ustedes se imaginan, había sido, se había invertido una cantidad de dinero, habían evaluado que los telesféricos como estuvieron parados tanto tiempo después de la pandemia que todos estos sitios turísticos estuvieron cerrados, no hacía sino un mes habían abierto. Y cómo les parece que hubo una falla tan terrible como es que desde uno de los puntos más altos del teleférico uno de estos cables se descociera por decirlo de alguna manera, se desprendiera mandando al piso a este teleférico que llevó, pues llevaba gracias a Dios no una cantidad como le cabe. Dicen los expertos que a este teleférico le cabían 45 personas. Afortunadamente el accidente ocurrió dos menores de 9 y 5 años que fueron trasladados a un centro médico en Turín. Uno estaba en estado crítico el otro falleció pero hay al menos 14 muertos. Es una noticia súper, súper triste que nos deja también el corazón súper arrugado porque lo que menos queremos es este tipo de tragedias. Y yo digo que a veces por el afán de los países de volver otra vez a surgir, de volver a vender, de volver a hacer todas estas cosas, pues puede ser un riesgo también para las mismas familias y para la gente que está por supuesto exponiéndose. Y acá en Estados Unidos se acerca la primera ola de calor, especialmente amados oyentes en Orlando. La temperatura esta semana dicen los que saben que subirá por lo menos 95 grados. Ya se empieza a sentir el calorcito, obviamente ya ha habido, hoy estuvieron de 90 grados Orlando, pero la ola de calor en estos próximos días estará la temperatura entre 93 y 95 que es súper caliente, pasado a grados centígrados, más de 35 grados centígrados, un calor infernal como dicen por acá, así que mucho cuidado, mucha agüita, mucha hidratación, protección solar, especialmente si tienes niños, personas mayores, mascotas, nada de dejarlas entre el carro, por favor, estamos en campaña para que por favor no dejen ni mascotas ni niños entran los carros. Cada año que entra el calor a los Estados Unidos, las estadísticas muestran cómo cantidades de niños son olvidados en el carro, se olvidan que tienen un bebé atrás, se bajan a trabajar y cuando se acuerdan el niño está muerto en el carro. No es la primera vez que sucede, ha sucedido muchísimas veces, así que muchísimo cuidado con esta ola de calor y sobre todo a mantenernos bien hidratados que es lo más importante, lo que más nos interesa. Estás escuchando Un Día a la Vez en sus últimas ediciones para los que no se han enterado, este programa llegará a su fin el próximo 4 de junio y muchos dirán ¡Ay, en serio! ¿Y eso? Bueno, como se dan cuenta ya no estoy en la mañana, en la mañana estoy trabajando en una FM para la ciudad de Miami y por compromisos de trabajo ya no puedo hacer este programa en la mañana. Me quise dar de valiente haciéndolo el programa en la mañana, este programa en la tarde más escribir el libro y la verdad que me he sentido muy acotada por lo cual decidí cortar el espacio de un día a la vez y quedarme con el programa de Historia de Impacto que es una sola vez a la semana. Una sola vez a la semana pues no es sacrificio porque no es todas las tardes estoy solamente una vez y es por temporada dura dos meses al aire descanso un mes entre conseguir los invitados entonces es mucho más relajadito. Por ende este programa termina el 4 de junio día viernes será nuestro último programa al aire pero no se preocupen ya hemos estado hablando con Elaine de OVM Radio la idea es que cuando ya llegue yo a Miami a vivir podamos retomar el programa en vivo desde los estudios de OVM Radio de una manera obviamente mucho más profesional y como estamos acostumbrados a trabajar yo sigo trabajando desde casa y pues acá ustedes me ven en este rinconcito pero obviamente no está diseñado profesionalmente para trabajar en radio nos tocó por la pandemia pero bueno aquí hemos estado trabajando arduamente y lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño por ahí Lulú desde España pone lagrimitas dice no también Hernaldo dice lagrimitas y bueno muchos se han conectado conmigo me han dejado saber que van a extrañar bastante este programa porque pues nada porque es compañía porque aquí oramos aquí aprendemos un poquito de todo así que pues nada así es la vida unas son de sal y otras de azúcar estas son de azúcar esta es una de azúcar bueno entonces dicho esto el viernes 4 que es el último programa estaremos pues trabajando toda esta semana no se preocupen acá estaremos al pie del cañón no se olviden que este miércoles tenemos a las 5 y 30 de la tarde historias de impacto el tema va a ser la viudez estaremos tratando este tema tan importante tan oportuno y sobre todo con dos mujeres súper súper espirituales y muy muy agarradas de la mano de Dios ellas nos van a dar todos los secretos todas las fórmulas posibles como puede uno prepararse para un momento de estos tan difícil ninguno de nosotros sabemos de pronto somos nosotros los que nos vamos primero y le toca a nuestros esposos pasar por una viudez o viceversa no sabemos nadie es eterno en este mundo algunos nos vamos a ir todos nos vamos a ir pero unos van adelante otros vamos atrás pero todos vamos en el mismo camino la diferencia que si somos creyentes hay una esperanza la esperanza es que vamos a llegar al cielo y vamos a vivir con Dios por una eternidad esa es la diferencia no morir con angustia no morir con con ese sentimiento de ahora que va a pasar con mi alma me voy a donde que al purgatorio otros hablan que al infierno nada de eso te vas con Cristo eso es todo ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz era para eso para que el día que tú y yo partamos de este mundo estemos con él por una eternidad nada de purgatorio nada de infierno tú vas para el cielo el cielo es para arriba no para abajo entonces hay que trabajar en eso programarnos más bien en esa eternidad y saber que estamos de paso acá en la tierra la misma palabra nos enseña que somos peregrinos vamos de paso por ahí algunos dicen yo no tengo pasaporte internacional mi pasaporte está el del cielo porque ese es el viaje más largo que vamos a tener y el último entonces qué chévere tener ese pasaporte renovado ya tú tienes tu pasaporte del cielo renovado ya revisaste que no se venció la fecha bueno espero que todos estemos revisándolo y estemos listos para el día y la hora que Dios diga ya tiempo de descansar y entonces partamos a ese viaje eterno por una de verdad eternidad con Cristo vamos llegando al final del programa quiero darle otra vez las gracias a mi querida cabullita Giraldo por su reto hermoso del día muchísimas gracias estamos muy agradecidos de todas las cosas bonitas que nos has escrito durante todo este tiempo les invito también a que se unan al grupo de Claude Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad únanse a ese grupo porque ese va a ser nuestro punto de contacto cuando no esté ya aquí en las tardes toda la información comunitaria toda la información que yo tengo que creo que es válida para la comunidad toda queda puesta en nuestro grupo de Claude Pinzón Sirve a la comunidad búscame en Facebook y yo con brazos abiertos estaré aquí recibiéndote nuestra querida digna desde la isla de Creta en Grecia dice Claudita me vacuné el sábado la primera dosis y no tuve ninguna reacción pareciera que no me hubiera vacunado Dios es maravilloso qué buena noticia cuál vacuna te pusieron por favor a ver si me alcanzas a decir bueno si alcanzas me dices cuál vacuna te pusieron y la gran mayoría de personas se vacunan y no les pasa nada hay algunas que tienen alguna reacción dolor de cabeza de pronto por allá una fiebrecita una maluquera un malestar pero no va a pasar más de un día que te sientas así hay otras personas que les ha tocado un poco más duro quizás una semana pero bueno esperemos que no sea tu caso Ometepe pregunta si volveré algún día a OVM para este programa bueno yo continúo con OVM pero les estaba diciendo que sí que seguramente cuando vuelva a Miami desde los estudios podamos ya organizar algo mejor estando ya ubicada en Miami pero por ahora estos meses obviamente no estaré solamente con nuestras historias de impacto y obviamente mi programa en la mañana con Alma Visión Radio Pfizer fue la vacuna que te pusiste que bueno que bueno me alegra muchísimo y más me alegra que te sientes bien eso es lo más importante de esta manera llegamos al final gracias 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 a todos los que se conectaron Dios los bendiga cuídense mucho seguimos aquí pues muy unidos cualquier cosa que necesiten por favor no duden en escribirme y ya saben que el reto de cabullita quedó acá en el chat del programa para los que lo quieren copiar leer está sencillamente precioso y espectacular que Dios los bendiga será hasta mañana a la misma hora aquí a través de OVM Radio la primera con nuestro programa en las últimas ediciones de esta un día a la vez no se lo pierdan por supuesto mañana y el resto de esta semana acá en nuestra emisora un besito un abrazo Dios los bendiga cuídense mucho y nos vemos mañana gracias bendiciones chao 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 Gracias.